LICIERA 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 Espera! ¿Seguro que quieres seguir con esto? Si Alberto, soy más seguro que nunca Oye! ¿Y si todo esto resulta una trampa? Oye Alberto, ¿cómo va a ser una trampa? ¿No quieres apoyarme? Oye Alberto Chuchito espera Chuchito Chuchito esperate Alberto que pasa Escuché algo hoy Dios mio es el o no ¿Quién es el o no? ¿Quién es el o no? Chuchito Chuchito nada Chuchito corra peñita Chuchito Chuchito Gordy's Man Segunda temporada Chuchito Chuchito ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo Chuchito ¿Qué tienes? Alberto Chuchito respira profundo Chuchito Ven Chuchito ¿Ya mejor? ¡Eleonor! 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 ¿Dónde está? ¿Quién es Eleonor? ¡Eleonor! ¡Su papá! ¡Su papá la quiere matar Alberto! ¡Tenemos que ir! ¡Entra! ¡Llama a la policía, por favor! ¡Eleonor! No ¡Eleonor! 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 ¿Pensabas que todo iba a acabar aquí? ¡Pues ya viste que no mendiga cuiclas! Por favor, ven para acá ¡Eleonor! 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 ¡Es nuestro güey! ¡En mi clase! ¡En mi clase! ¡Eleanor, dónde estás! ¡Eleanor! 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 ¡Que vengas! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, alguien de mierda! ¿Lo que quieres, Bocaso? Déjala o te pardo a tu madre. No estabas lo que está incapaz, me dibuques. Así pues demuéstramelo cabrón. Dale y demuéstramelo. No te vuelvas a ganar, no te vayas conmigo. Ay Chuchito, ánimo campeón, ya no estés triste Gracias Alberto Hola Hola Leona Bueno, los dejo que practiquen Ahorita regreso Vale ¿Y qué te dijo el policía? Me dijo que tengo que ir con mi madre a revisar una denuncia ¿Y qué va a pasar contigo? Estar bien Nos dijeron que nos van a dar terapias Creo que nos va a ayudar muchísimo ¿Y segura que vas a estar bien? No te preocupes Gracias por todo Eleonora A pesar de que te conocí hace apenas unas horas Quiero decirte que Eres lo mejor que me ha pasado Y quiero que sepas que Quiero que sepas que siempre vas a contar conmigo Eres lo mejor que me he hecho conmigo ¡Erenora! Se habla policía Dice que vaya Sí. Gracias. Llanar, cuídate mucho. Gracias. Gracias, por favor. Cuídate mucho, ¿ok? Sí. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, Llanar. Ay, cabrón. ¿No te conocía de esa forma, Chuchito? Alberto, ya aplácate. Ánimo, campeón. Ok, ok. ¿Pero qué diablos acabo de ver? ¿Qué fue todo esto? Lo que viste, Alberto. Ay, Chuchito. Es un día muy loco, Alberto. Sí, demasiado. No puedo creerlo, Chuchito. Qué buen espectáculo. La verdad te espera y yo también. ¿Qué pasa? Chuchito. ¿Sabes cómo llegar ahí? Solo dime, ¿sabes cómo llegar ahí? Tranquilo. Sí. Está aquí. No está tan lejos. Está la casa abandonada. Donde está el río. Ok, pues vamos para allá, Alberto. Oye, ¿estás loco? Después de todo lo que está pasando, todo lo que pasó... No me importa, Alberto. Esa maldita perra me está retando. Chuchito, podría ser una trampa. Pues es una trampa y quiere jugar. Pues yo le voy a enseñar cómo jugar. ¿O no quieres apoyarme? Sí. No voy a dejar que te expongas de esa forma. Alberto, ¿no sabes lo que es siempre Chuchito para acá, Chuchito para allá? ¿Sabes lo pendejo que me siento? Pero eso se acabó, Alberto. Y a partir de ahora, las cosas van a ser diferentes. ¿Ok? ¿Así que me vas a apoyar? Pues sí. Vamos. Vamos. Vamos, por aquí. Ya queda poco, es aquí arribita. ¡Chuchito! Alberto, me duele el pecho. Chuchito, tranquilo. Chuchito, ¿estás bien? Chuchito. ¡Chuchito! Tranquilo, respira profundo. Relájate. Tranquilízate, Chuchito. Chuchito, Chuchito. Tranquilízate. Tranquilízate. Vamos. ¡Ay, no! ¡No puedes ser! Alberto, ya casi llegamos. Sí, es aquí arribita. ¡Arriba, arriba! Tranquilo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, Alberto. ¿Sí puedes seguir? Sí, Alberto. Vamos. Vamos, dame la mano. Vamos, dame la mano. Ven. Ánimo. ¿Puedes? ¡Ay, me pecho! Ven. Ven, álzate. Vamos. Oye, espera. El bate no va a ser importante. No lo vas a ocupar. Alberto, pero sí. Nos va a ayudar para protegernos. ¡No vayas a cometer una locura! Alberto, pero ella es mala. Nos quiere hacer daño. Chuchito, solo serías igual a ella. Violencia no soluciona violencia. Pero es para defendernos, Alberto. Lo sé. Pero Chuchito. Chuchito. Confía en mí. No lo ocupas. No lo necesitas. ¿Confías en mí? Sí. Ok. Ponlo por ahí. Estoy en el lugar. Y vámonos. Chuchito, hemos llegado. Creo que es este lugar. Alberto, es la casa de la foto. Espérame aquí. Voy a investigar. Vale, sí. Ok. Alberto. Mande. Alberto, mira. Mira allá. Son las fotos, Alberto. Son las fotos, ¿ves? Regresaron. Sí, pueden ser pistas. No, espérate. Alberto, ¿qué te pasa? Chuchito, ¿qué no estás viendo? Puede ser una trampa. ¿Cómo una trampa, Alberto? No seas ridículo. Chuchito, mejor vámonos de aquí. No, Alberto. Yo quiero saber la verdad. Espérate. Me preocupas, cabrón. No quiero que nada malo te pase. Ah, sí. Pues se nota muchísimo. Está bien. Te voy a ayudar. Bueno, si me quieres ayudar, vamos a buscar pistas. Aquí debe haber muchas. Está bien. Tú vete aquella parte y yo voy aquí a buscar. ¿Ok? Está bien. Alberto, encontré algo. Mira. Yo también encontré algo. Esto fue lo que encontré. Esto fue lo que encontré. Esto fue lo que encontré. Lo que encontré. ¿Qué es? Una foto de mi mamá, Alberto. No entiendo. Vamos a conseguir estas fotos. Alberto, es la misma carta O sea, no entiendo por qué ¿Por qué todo esto, Alberto? Chuchito, ya vámonos, ya tienes lo que querías No, Alberto, yo no me voy a ir sin haber encontrado más cosas Chuchito, ya vámonos, ¿qué más quieres? Alberto, yo no me voy a ir Quiero tenerla frente a frente ¿No me vas a apoyar? Sí, pues Pues vamos Mira, esa maldita perra ahí pegó en las fotos ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Vámonos Me tocó horrible Alberto, aquí va a haber pisas Busca, busca por ahí, ¿ok? ¿Ese ahí? Ok, lo buscan aquí Dios mío, Alberto Encontré una foto aquí Alberto, ve Cuando yo era niño No entiendo cómo encontró todo esto Chuchito, mira Dios mío Dios mío Alberto, esa es la foto que estaba buscando Es la foto del Tinder Aquí estoy yo Pero no recuerdo a los demás, Alberto No recuerdo a todos Ok, Chuchito Ya vámonos de aquí No, Alberto, yo no me voy a ir de aquí Chuchito, esto parece una trampa Alberto, yo tengo que toparme frente a frente con ella Alberto, ¿escuchaste eso? Sí ¿Es de allá afuera? Sí Hasta que por fin te tengo de frente Bienvenido Gordis Man Gordis Man ¿Gordis Man? ¿Por qué Gordis Man? Sí, Gordis Man ¿Qué no tus sueños siempre ha sido ser un superhéroe? Ay, es una hija de puta Ay, Chuchito No seas así Deberías agradecer que tu sueño por fin se hizo realidad Y el personaje es perfecto para ti Gordis Man Hija de la chingada Pero bueno, cambiando un poquito de tema Hasta que por fin entablamos conversación cara a cara Y qué alegría me da tenerte aquí ¿A ti no te da alegría conocerme, Chuchito? Por supuesto ¿Por qué no, maldita perra? Ey, ey, ey No te cité para que me estés ofendiendo Por cierto, me presento Mi nombre es Alba, mucho gusto Ya estoy aquí, ¿qué es lo que quieres? Dime Wow, qué directo eres Me agradas, Chuchito Pues a mí no No me importa, queridito Como sea Quizá en estos momentos Estés enojado conmigo Quieras matarme Y decirme detalladamente Cómo lo quieres hacer Te lo por seguro Pero bueno Antes de que llegues a ese punto Te tengo una gran noticia Ah, sí Pues cuál es tu maldita gran noticia Primito Por favor Hazte el honor Alberto, no, no, no Alberto Alberto ¿Qué pasa, Chuchito? Parece que he visto un fantasma Alberto, esto es una broma, ¿verdad? No, no Claro que no lo es Cara de cerdo Alberto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me recuerdas, ¿verdad? No ¿Tú y tu mamá se encargaron de que se te olvidara tu miserable infancia? Alberto, yo era un niño, fueron tiempos difíciles, pero de verdad te pido perdón ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a un niño que le hacían bullying? ¿Lo molestaban? Ese niño se escondió detrás de los salones para evitar que lo molestaran Sí, eras tú ¿Y recuerdas a mí? ¿Qué otro niño fue a tu escondite para hacerte compañía? ¿Y con el paso del tiempo se hicieron amigos? Sí, te lo recuerdo Esos eran amigos inseparables Se defendían el uno y el otro ¿Qué pasó con eso? ¿Y a qué punto quieres llegar Alberto? ¿Sabes quién era ese niño? Ese niño ¡Era yo! Pues ya no lo recuerdo Un día dejaste de ir al kinder Ese día los niños me persiguieron Era la hora de la salida Mis papás trabajando La niñera llegó tarde ese día Me golpearon brutalmente ¿Por qué? Porque no había nadie Para que me defendiera ¡Tú ya no estabas! ¡Y yo que maldita culpa tengo! ¡Dímelo! Te fuiste Ni siquiera me dijiste adiós ¡Éramos niños Alberto, por Dios! Días después Te vi en un parque Traté de acercarme a ti Y que fue lo que recibí Tu mamá me alejó de ti Y me dijo Que ya no te molestara Tú viste Tú me viste a mí Y no dijiste nada ¡Alberto éramos niños maldita sea! ¿Yo qué le podía decir a mi mamá? ¡Dímelo! Tú tenías a tu mamá Y yo Yo nunca lo estuve Un maldito imbécil ¿Y yo qué maldita culpa tengo? ¡Dímelo Alberto! Yo solo Solo Como un maldito perro abandonado Viendo cómo eras feliz Cómo la vida te sonreía A pesar de que las tragedias pasaban Seguías y te sobreponías adelante ¿Y a qué punto quieres llegar? ¡Dímelo! Subiste a tus padres Y yo no Ahora Que tu mamá se fue a la ciudad de México La Jenny se fue a Estados Unidos Eleonor Tal vez en un centro de recapacitación De gobierno Para acabarla Erika en Cuernavaca Me toca a mí Ver cómo te hundes Y quedas solo Pero mira Si algo bueno salió de aquí Es que mi prima y yo Te creamos uno, hombre Un hombre de superhéroe Que era lo que tanto quería, ¿no? Ok Gordísima ¿Qué es todo, bonito? Por el momento, sí Pero Tarde o temprano voy a volver Para ver cómo este imbécil Se hunde En la soledad Ahora sí vas a sentir Lo que yo sentí por ti Toda esa envidia que yo sentí por ti La vas a sentir tú ahora Todo lo que pasé yo Ahora tú lo vas a pasar, desgraciado Estos días han sido muy difíciles para mí Realmente no sé cómo es que lo he sobrellevado La traición Sí que me ha pegado muy fuerte Hace una semana fui de visita a la casa de Eric Y le ofrecí una disculpa por el malentendido Él me dijo que no pasaba nada Que seguíamos siendo amigos Mi mamá ha venido cuando le dan días de descanso Y salimos a hacer ejercicio Para distraernos un poco Gracias a Dios hemos mejorado mucho Tanto económica como emocionalmente El padre de Eleonor ahora se encuentra tras las rejas El pobre se la pasa jurando venganza hacia nosotros Pero lo que uno entiende es que le quedan muchos años ahí Eleonor y su mamá están lleno a terapia juntas Y según me ha platicado todo marcha muy bien Mi mamá buscó clínicas gratuitas para adolescentes y jóvenes Y encontró la perfecta para mí Caixa Xochitlpec Allí me dan atención especializada e integral Desde dental, psicológica y médica Haz orientación nutricional y promoción de la salud Y lo mejor es que todo es gratuito Todos ahí son muy amables y te hacen sentir como en casa Realmente disfruto mucho ir a mis citas Gracias a la hermosa atención Y el apoyo que me da la psicóloga Lili He decidido que voy a estudiar la licenciatura en psicología Pero como la convocatoria ya se cerró Buscaré un trabajo de tiempo completo Y me pondré a estudiar para ingresar el próximo año Ahora puedo decir que todo va mejor Mucho mejor Todas las tardes salgo a correr como de costumbre Y ya hasta se ha vuelto un hábito muy sano para mí Les juro que creí que todo aquello había terminado Ya todo parecía perfecto Risas, salud, estabilidad Hasta que... Chuchito es un superhéroe Un superhéroe llamado... Gurdisman La venganza es dulce, Chuchito Pobre guía ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!